y donde yo corte mi hilo entonces nosotros vamos a empezar a hacer esta puntada donde siempre hacíamos este primer abanico que viene siendo aquí en medio y aquí en medio voy a empezar yo también esta puntada entonces yo aquí ya tengo mi hilo verde entonces voy a hacer un punto deslizado entonces voy a hacer 1 2 3 cadenas voy a hacer tres cadenas y voy a tomar lazada y aquí mismo voy a meter un punto alto voy a hacer dos cadenas 1 2 y voy a hacer aquí mismo otros dos puntos altos entonces ahora vamos a hacerlo 1 2 3 y aquí en el cuarto voy a poner un punto bajo voy a tomar lazada y voy a pasar 1 2 3 y aquí aquí me va a tocar en medio donde hacíamos siempre lo del abanico y voy a poner aquí y otros dos puntos altos 2 cadenas y otros dos puntos altos 2 cadenas y otros dos puntos altos ahora 1 2 3 y aquí en el cuarto voy a meter un punto bajo ahora voy a hacer 1 2 3 y aquí en el cuarto voy a hacer 2 puntos altos 2 cadenas y otros dos puntos altos y así nos vamos a ir por toda la vuelta haciendo esta puntada bueno yo aquí ya estoy llegando al final de esta vuelta y voy a meter aquí con un punto deslizado ahora vamos a hacer otra vuelta vamos a pasar al centro de este abanico y aquí voy a empezar a hacer otro abanico voy a hacer 1 2 3 pero este abanico lo voy a hacer con 3 puntos altos aquí ya serían 3 entonces voy a hacer 2 cadenas tomo lazada y aquí mismo voy a hacer otros 3 puntos altos y bueno aquí ya tengo yo otro abanico dentro de este abanico miren 3 puntos altos 2 cadenas y otros 3 puntos altos entonces tomo lazada y me voy al siguiente aquí abanico aquí al centro y vamos a hacer otros 3 puntos altos 2 3 ahora voy a hacer 1 2 cadenas tomamos lazada y aquí mismo y aquí mismo en este espacio vamos a hacer otros 3 puntos altos tomo lazada y me voy al centro de este abanico y voy a hacer lo mismo 3 puntos altos 2 cadenas y otros 3 puntos altos y así nos vamos a ir por toda la vuelta bueno yo aquí ya llegué al final de la vuelta y voy a meter aquí en esta cadena con un punto deslizado ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y va a ser lo mismo solamente que vamos a aumentar los puntos altos vamos a llevar con punto deslizado aquí al centro ahora que vamos a hacer 1 2 3 cadenas vamos a tomar lazada y ahora vamos a meter 4 puntos altos llevamos 2 3 2 cadenas y vamos a hacer otros 4 puntos altos ahora tomamos lazada y nos vamos aquí al centro de este abanico y vamos a hacer 4 puntos altos 2 cadenas y otros 4 puntos altos 2 cadenas y otros 4 puntos altos y así nos vamos a ir en toda la vuelta si se dan cuenta los primeros abanicos los hicimos con 2 puntos la segunda vuelta le hicimos el abanico con 3 puntos y este otro abanico lo estamos haciendo con 4 puntos vamos aumentando un punto en cada vuelta entonces vamos a hacer así lo que resta de la vuelta bueno bueno yo aquí ya llegué al final de esta tercera vuelta y vamos a meter aquí con un punto deslizado mira ahora vamos a hacer otra vuelta vamos a meter aquí con puntos deslizados para irnos hasta el centro de este abanico aquí es el centro entonces aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer 1, 2, 3 vamos a aumentar un punto más vamos a hacer 5 puntos altos aquí ya serían 2 3 4 5 aquí vamos a poner 1, 2, 3 ya no van a ser 2 sino que van a ser 3 y vamos a poner 5 puntos altos más 1 2 3 4 5 ahora tomamos las alas nos vamos al siguiente abanico y vamos a hacer lo mismo 5 puntos altos 2 3 4 5 vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas tomamos la asada y vamos a hacer otros 5 puntos altos aquí están ya los 5 puntos altos y miren como va y bueno yo voy ya aquí ya no vamos a cambiar nada y lo vamos a hacer tan largo como lo queramos yo le voy a hacer unas vueltas más pero ya las próximas vueltas ya van a ser con 5 con 5 cadenas y 3 cadenas de separación las próximas vueltas ya no vamos a aumentar bueno yo ya no voy a aumentar puntos así como aquí ya son 5 y no voy a aumentar a 6 en la próxima vuelta sino que nos vamos a hacer ya las próximas vueltas de esta misma manera y bueno ya cuando tenga ya el largo deseado de la prenda entonces regreso con ustedes bueno yo aquí ya llegué al final ya remató hice 1, 2, 3, 4 5 vueltas y esta vuelta fue con 2 puntos esta con 3 puntos altos esta con 4 puntos altos y esta y esta con 5 puntos altos entonces aquí ahorita lo que voy a hacer va a ser la última vuelta y la voy a hacer de este color y bueno entonces ahorita vamos a hacer eso bueno aquí yo voy a empezar ya tengo aquí mi cadena con una una cadena en el gancho y yo voy a meter aquí y voy a hacer un punto deslizado voy a hacer voy a hacer 1, 2, 3 cadenas tomo lazada y voy a hacer 1 2 3 aquí sería 5 5 puntos con las 3 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 ahora voy a hacer 3 cadenas 1, 2, 3 y la voy a meter aquí así y voy a hacer un punto bajo ahora voy a hacer 5 puntos más 1 2 3 4 5 mira bueno y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y la voy a meter aquí con un punto bajo voy a hacer 1 2, 3, 4 y la voy a meter acá pero aquí voy a hacer un abanico 1 1 2 3 4 5 vamos a hacer 1, 2, 3 y me voy a hacer un punto bajo ahora voy a hacer otros 5 ahora voy a hacer 4 1, 2, 3 4 voy a meter con un punto bajo y voy a hacer de nuevo 4 1, 2, 3, 4 y voy a empezar aquí otro abanico y así nos vamos a ir por toda la vuelta bueno yo aquí ya llegué al final de la vuelta voy a pegar con un punto deslizado las 4 cadenas voy a hacer 2 cadenas y voy a cortar bueno entonces esta parte ya la terminamos ahora vamos a hacer este los tirantes y miren así es como queda la parte de abajo yo aquí ya hice lo que es un tirante y ahorita vamos a hacer el siguiente bueno yo en los tirantes yo se lo voy a poner más o menos en lo que es este primer cuadro voy a agarrar dos puntos de estos de estos que es en la esquina voy a agarrar nada más dos puntos y dos puntos de esta parte y voy a hacer los el tirante bueno yo aquí tengo ya hilo y voy a meter aquí donde dijimos en estos dos voy a sacar con un punto deslizado y voy a hacer uno dos tres esto sería un punto alto y ya nos iríamos al siguiente y haría otro punto alto me iría aquí en medio y haría otro y me voy a este primero y me iría al segundo en total estoy haciendo cinco puntos estoy agarrando este y aquí ahora voy a darle vuelta y voy a hacer lo mismo y voy a poner aquí un punto le doy vuelta y voy a hacer uno dos tres y voy a hacer cinco puntos altos voy a hacer un punto en cada punto son cinco en total y aquí envía el número cinco entonces le damos vuelta de nuevo y vamos a hacer otros cinco puntos altos uno dos tres tomo la azada y me voy a cada punto voy a hacer un punto yo en total voy a hacer 23 vueltas así de puntos altos aquí llevo tres entonces me faltarían veinte y bueno lo largo del 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 tirante pues depende no o sea que tan como lo quieran ustedes es ponerse la prenda y estarse midiendo el tirante porque también si lo hacemos muy ajustado pues corremos el riesgo de que esta parte se nos tuerza cuando nos pongamos la prenda entonces hay que hacerlo pues este hay que estarnos poniendo la prenda y estar viendo hasta que como hasta donde sienten ustedes cómodo el tirante y bueno entonces vamos a hacer veinte vueltas más y regreso con ustedes bueno yo aquí ya terminé las 23 las 23 vueltas ahora voy a pegarlo en la parte de atrás de la blusa porque aquí lo acabo de pegar en la parte de enfrente y lo voy a pegar en la parte trasera entonces me voy a ir al segundo que vendría siendo a este al segundo cuadro aquí sería la mitad entonces este aquí en el segundo cuadro entonces lo vamos a agarrar así lo vamos a pegar aquí así vamos a hacer el primero ahí hicimos uno aquí lo otro vamos a poner el tercer punto aquí en esta parte luego vamos a poner el cuarto punto en este primer punto de esta parte y vamos a agarrar el último punto y vamos a ponerlo aquí en el segundo punto de este ahora vamos a hacer una dos cadenas y vamos a cortar levantamos no se nota y lo hemos puesto en la misma parte que el área delante ahora le vamos a poner puntos bajos alrededor para hacer los puntos bajos yo ya tengo aquí una cadena en mi gancho y voy a meterlo aquí en esta en esta parte voy a hacer un punto en bajo en este en este punto voy a hacer dos uno dos en este otro voy a hacer dos también uno dos en este otro espacio voy a hacer igual dos uno dos aquí también dos uno dos y así lo vamos a seguir haciendo hasta que lleguemos hasta este extremo de la parte trasera bueno yo aquí ya estoy llegando al final voy a meterlo aquí mismo en el segundo punto este y voy a hacer un punto bajo ahora para irnos a esta otra parte vamos a darle vuelta al tejido y vamos a hacer lo siguiente vamos a meter aquí y vamos a hacer un punto deslizado hay hay que hay que tratar de que quede muy amplio el punto deslizado que no ajustarlo tanto para que no nos vaya a fruncir el tejido luego nos vamos a este otro punto vamos vamos a hacer un punto deslizado igual para que no se nos vaya y de ahí nos vamos a este otro punto y ya de ahí nos quedamos en esta parte y vamos a hacer último punto por atrás en la parte de atrás entonces ya le damos vuelta al tejido para seguir en la otra parte aquí vamos a meter aquí ahora dos puntos uno dos aquí uno dos y así nos vamos a ir en todos estos puntos haciendo dos puntos altos y así hasta el final de esta de este tirante bueno aquí ya llegué al final voy a meter aquí en este voy a hacer el último y voy a hacer uno dos cadenas y voy a cortar y miren aquí están ya los dos tirantes ahora vamos a poner yo voy a poner un borde muy sencillo alrededor de la blusa que van a ser igual que estos puntos bajos y bueno vamos a empezar a poner los puntos bajos yo voy a empezar en esta esquina y bueno para hacer el la parte de aquí los puntos bajos yo voy a hacer lo siguiente yo voy a meter aquí en el 1 2 3 en el primer este punto alto y voy a hacer un punto bajo y en el siguiente punto voy a hacer otro punto bajo y en el siguiente otro punto bajo aquí en medio ya no vamos a hacer nada aunque hay una cadena pero nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer un punto bajo aquí en medio nada nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer un punto bajo ahora aquí para pasar a este otro lado vamos a darle vuelta al tirante y vamos a meter nuestro gancho aquí vamos a sacar con un punto deslizado ya lo metemos acá y sacamos con otro punto deslizado haciendo larga la cadena para que no se nos vaya a fruncir el tirante entonces ya entramos al aquí entonces ya voy a hacer esto entonces ya aquí voy a hacer un punto bajo en el que sigue en el punto que sigue aquí voy a hacer un punto bajo me paso al siguiente punto este y voy a hacer otro punto bajo así paso a los siguientes puntos que voy a hacer un punto bajo y así nos vamos a ir por toda la vuelta y cada vez que lleguemos a los tirantes vamos a hacer esto mismo que acabo de hacer le damos vuelta al tirante y metemos para que para pasar el hilo y bueno así lo vamos a hacer hasta el final cuando lleguemos a la unión de los cuadros vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer los tres puntos bajos y nos vamos a pasar a los tres que siguen acá no aquí en medio sino a los tres que están acá es para cerrar lo que es la unión de los cuadros miren esto está abiertito entonces nos vamos hasta acá y hacemos esto para que quede más firme esta parte de la blusa miren y así bueno nos vamos a ir hasta terminar la blusa nada más que quería comentarles eso que tenemos que hacer eso en la unión de los cuadros bueno yo aquí ya estoy llegando al final voy a meter mi punto mi último punto mi punto bajo aquí ahora si voy a hacer dos cadenas y voy a cortar y miren ya se le puso los puntos alrededor y bueno ahora ya lo único que vamos a hacer es poner el 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 botón y ocultar todos los hilos que nos sobran para ya haber terminado esta prenda no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La blusa, miren, ya quedó completamente terminada. Ya ocultamos los hilos que nos quedaban fuera. Le hemos puesto ya su botón. Y bueno, pues esto sería todo. Y nos vemos para la próxima. Adiós.